¿Qué pasó en la Comisión Accidental? Creo que fue muy importante para trabajar por el acuerdo humanitario, vamos a comprometer todas nuestras energías, yo creo que es un derecho que tienen ese puñado de compañeros que quedaron botados en la cepa y que podamos cuanto antes hacer todo lo que esté al alcance para que vuelvan a la libertad. Es decir, el acuerdo humanitario se volverá a tener sobre la mesa. Aspiramos que sí, no puede desaparecer, es una alternativa muy válida, ojalá que pronto, en el final del año, ojalá pudieran tener esa dicha todos los colombianos y sobre todo los familiares de los secuestrados que todavía permanecen. Gracias, senador. Gracias. 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 Gracias.